¡Ey, parcerito! ¿Qué hubo, parce? Tengo que contarte algo. ¡Decime, hombre! ¡Gran Baile de Independencia de Colombia! Presentando por primera vez en vivo la nueva sonora de Chicago. ¡La Sonora del Real! ¿Cómo? ¡Uf, qué bacano, parce! Con sus dos magníficas vocalistas. Directamente desde México, la sensual Marisela. Y de Colombia, la nueva revelación de la música en Chicago. ¡Genia! ¡Genia! ¡Uf, par de mamacitas! La Sonora del Real te hará bailar a los ritmos tropicales de... ¡Salsa! ¡Merengue! ¡Y la mejor cumbia colombiana! ¡Uf, se prendió la rumba! ¡Qué nota, qué nota! Te esperamos el viernes 27 de julio en el restaurante La Peña, localizado en el 4212 North Milwaukee Avenue. Ven, celebra con nosotros esta gran rumba de independencia para que bailes y goces toda la noche. Puertas abren a las 8 de la noche. Donación, solo 15 dolaritos. ¿15 dolaritos? ¿Vas pa' esa? ¡Eh, Ave María, parce! ¡No te lo puedes perder! ¡Ay, tan charro este comercial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papi, me llevas!